Pedro, hoy estaba escuchando sobre algo de lo que estabas tú diciendo, que qué era más importante, la empresa o los trabajadores. Pues uno habla a cómo le va, pero a final de cuentas los dos somos complementos. Los dos somos complementos, la empresa necesita al trabajador para que realice sus proyectos y el trabajador necesita del proyecto a la empresa para que tenga su sustento. Pero entre ambos se logra. Entonces, ¿por qué soy yo lo importante? Pues en donde me toque trabajar o en la posición en que me encuentro, soy lo más importante para completar todo ese engrane para el logro de un buen objetivo. Entonces, si a mí no me intereso a mí mismo, pues ¿cómo van a ser mis resultados? Malos. Malos. Y entonces de eso nace nuestro principio básico de yo debo reconocerme, yo debo aceptarme y yo debo quererme y reconocerme como lo más importante. Gracias. Gracias. Gracias.